Música Mis palabras son bonitas Yo la escucho y la contento Que decir que voy a dar un poquito Ella no la está en el lugar Música 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 Oye lo que voy a decir Atención a mis palabras Música Música Que mi Dios me la bendiga Mi nombre es de mi acopión Música 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 Y aquí se van a presentar Pero todo este Cineo A donde se va a encontrar Música 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 ¡No me llame un poco! ¡Déjese de ser! ¡Para que ella me llame un poco de voz! ¡Vamos a otra vez aquí! ¡Yo soy yo, Grispa! ¡Dejate de la barbónica! ¡Que yo soy yo! ¡Solid a pala que vea! ¡Pita la responsabilidad! ¡Yo me lo estaría en la tumba! ¡Aquí tienes ya! ¡Soy un muchacho sincero! ¡Soy un muchacho sincero! ¡Canto bonito y bastante! ¡Porque yo soy el cantante! ¡Que regaño nos acorde! ¡Para que yo soy el rey! ¡Que en esta banda estoy en el rey! ¡Pero no está de testigo! ¡Ay yo que tenga bendito! ¡Para jugarse en el rey! ¡Para jugarse en el rey! ¡Para jugarse en el rey! ¡No! ¡Para jugarse en la tendencia! ¡Que regaño nos acorde! ¡Que regaño nos acorde! que me doy 15 días para que se lo amanezca esto y 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